Buenas 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 noches, ¿cómo están? Bien ¿Cómo están ustedes? Bien Siéntense por favor, bienvenidos y bienvenidas a su programa 498 de Con el Mazo Dando Dios te bendiga 498, todavía no sé qué vamos a hacer en el 500 Dejen, dejen Miren, vamos a saludar, vamos a saludar hoy Hoy es 8, ¿verdad? Ah, ¿está mosca? Nos estoy casando Hoy es 9, vamos a saludar hoy a unos compañeros que nos honran, todos nos honran, pero Le damos la bienvenida al querido hermano excelentísimo Fadiel Sabén, embajador del Estado de Palestina en la República Bolivariana de Venezuela Saludos solidario y revolucionario Saludos solidario y revolucionario Gracias Gracias a todos los que nos han hecho en la República Bolivariana de Venezuela y decano de los embajadores árabes en nuestro país ¡Saludos solidario y revolucionario y revolucionario y revolucionario! Saludos solidario y revolucionario y revolucionario Está también el compañero Fadiel Sabén, está también el compañero Fadiel Kalá, cónsul honorario del Líbano al Estado de Carabobo Bienvenido, querido cónsul, bienvenido hermano Saludos solidario y revolucionario Saludos solidario y revolucionario El compañero José Gregorio Readi, presidente del Club Libanés del Estado de Carabobo, presente también Saludos solidario y revolucionario El compañero Miguel Ordóñez, presente también Quiero solo mencionar la lucha de estos pueblos contra el fascismo Cada golpe contra ellos es un golpe contra la humanidad, contra nosotros, contra la vida Por eso nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestro respeto eterno Saben ustedes, queridos embajadores, que tienen aquí más de un soldado y soldadas De ustedes, de la paz, de la lucha contra el fascismo De la lucha contra el genocidio De los sionistas que gobiernan Israel Por eso precisamente nuestra etiqueta de hoy es muy sencilla Numeral no es guerra, es genocidio Numeral no es guerra, es genocidio En honor y en homenaje a los pueblos que están siendo atacados Por el bueno, es el imperialismo en verdad Es el imperialismo Sus distintas formas y maneras No se pregunta como Como un estado Como ese Puede atacar a tantos países y no ocurre nada Bueno, va a ocurrir sin duda, va a ocurrir Va a ocurrir, tiene que ocurrir Tiene que ocurrir Por la paz de la humanidad No se puede permitir eso Ojalá la ONU despierte Un día se levante y diga Estoy despierto, aquí estoy Vamos a hacer algo Sabemos que es muy difícil Sabemos que es muy difícil Pero mientras tanto ahí está la voz De los pueblos libres del mundo Apoyando a Palestina Apoyando al Líbano Apoyando a Yemen A Siria A Irán A los pueblos atacados por el sionismo Y hoy Además de De nuestros queridos embajadores Y representantes diplomáticos Del Líbano Y del Palestina Yo de verdad me siento Una gran emoción hoy aquí en el programa Una emoción De esa Entre rabia y Y amor, ¿no? Rabia por la impotencia de la vida Y aquí hay un grupo de jóvenes ¿Verdad, muchachos? Veo por allá algunos jóvenes Son unos vibarachos algunos Jóvenes, mire Yo les voy a presentar a un grupo de compañeros De esos No, no son históricos Ellos son la historia Ellos son la historia De esos que Cuando No se tiene nada Que ofrendar por la patria Sino la piel Su propio Su propio cuerpo Ellos lo hicieron Solos y solas Solos y solas Aquí están Unos compañeros Del Frente Américo Silva Comandante Ricardo Ochoa Sobrevivientes de la masacre de Cantaura Estos son combatientes Combatientes Una masacre Donde bueno Al final La prensa oficial Y el estado Dijo que eran 23 Yo sé que son más de 23 Pero muchos más Porque hay una cantidad Conozco varios Que murieron ahí Jamás los metieron en la lista Fueron asesinados Hermanos indígenas Murieron allí Niños Murieron ahí Niñas Murieron en los bombardeos Era presidente de Venezuela Luis Herrera Campi Social cristiano Él Muy cristiano Y era secretario De gobierno Era Ramón Guillermo Aveledo Ese mismo que anda por ahí Ramón El mismo de siempre El vividor El chulo De la política de Venezuela Participó activamente En la masacre De esos venezolanos Y venezolanas Gilberto Malavé Presente Cándido Montilla Cándido Muchachos Esta es la historia Yo tuve una conversación El día martes Con la JPSUV Conversando con ellos Y esta es la historia De donde vienen Por eso nosotros decimos Que la generación Fundacional Y la generación Precursora No hemos fallado No hemos fallado Y claro Nosotros estamos seguros Que los jóvenes Tampoco van a fallar José Miguel Márquez José Miguel Márquez José Miguel Márquez Todos son combatientes Yudí López Yudí López Yudí José Ignacio Acuña José Ignacio Acuña Leobaldo Antonio Nieves Luis Pereira Luis Pereira Luis Pereira Criselda Márquez Criselda Márquez Carlos Coa Carlos Coa Elizabeth Acuña Elizabeth Irma Nobrega Irma Manuel Carraquel Manuel Cruz Nolasco Cruz Nolasco Fernando Acevedo Presente Nigel Berrolleta Presente Marleni Noriega Presente Omargo Delie Presente Wolfgang Guanches Presente Alejandro Velasque Alejandro ¿Me falta alguno ahí? Que no haya nombrado ¿Quién faltó? Y aquí están Los caídos y caídas La lucha sigue La lucha sigue La lucha sigue Roberto Antonio Rincón Cabrera Presente Enrique José Márquez Velasque Presente Emperatriz Guzmán Cordero Presente Sorfani Alfonso Salazar Presente José Miguel Núñez Presente Mauricio Tejada Presente Carmen Rosa García Presente Ildemar Lorenzo Morillo Presente Carlos Alberto Zambrano Mira Presente María Luisa Esteves Arranz Presente Antonio María Echegarreta Presente Beatriz del Carmen Jiménez Presente Baudilio Valdemar Herrera Presente Jorge Luis Becerra Navarro Presente Euménderis Isoida Gutiérrez Rojas Presente Diego Alfredo Alfonso Carrasquel Presente Luis José Gómez Presente Eusebio Marte Aldaza Presente Rubén Alfredo Castro Batista Presente Nelson Antonio Pacín Collazo Presente Julio César Faría Mejías Presente José Isidro Serpa Colina Presente 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 Y siempre Con su gente Presente Presente Y siempre Con su gente Nosotros venimos de ahí De ahí venimos De esas luchas Cuando aquí Joven Salir A decir Estaba en contra De los gobiernos De la Cuarta República Lo agarraban Se lo llevaban preso Lo torturaban primero Lo asesinaban Y lo desaparecían Y era normal ¿Por qué? Porque era política de Estado Era política de Estado Claro Nosotros no le decíamos fascismo En ese momento Yo lo comentaba En estos días Creo que fue en el encuentro antifascista Y decía Pero aquí gobernó el fascismo 40 años en Venezuela De persecuciones De exclusiones De matanzas Y veía Estaba viendo algo aquí Porque uno se sorprende No termina de sorprenderse Mejor dicho Primera semana de octubre Del año 63 Mi gobierno No dará Ni pedirá cuartel Rómulo Betancur En la primera semana Asesinaron 10 personas Entre ellos Una niña de 9 años Asesinadas Disparaban Pasaban por los barrios Echando plomo En el manicomio San Agustín Propatria Pedro Camejo Y Petare Ingresó Sin vida Jesús Romero Meléndez De 19 años De la avenida De la avenida Sucre Dirigente De URD El obrero Juan Zambrano Una ráfaga Ametralladora En el estómago En Petare El estudiante Raúl Villanueva Pasarelo De 19 años Murió a consecuencia De los disparos Que le afectaron Varios agentes Que iban a una patrulla Antonio Martel Que iba con él Fue detenido Y desaparecido No apareció Más nunca María Luisa Pérez De Romero Le destrozaron La cara Y el tórax A balazos En Maracay El joven estudiante Enrique Mato De 19 años Fue asesinado La noche Del viernes Cuatro efectivos Militares Dispararon Contra un vehículo Que desobedeció La voz de alto En Lídice La noche Del 10 de octubre Hubo tres muertos Diez heridos De balas Un desaparecido Más de un millar De detenidos Aquella fue La primera semana De octubre También fueron Asesinados Enrique Mato Y Roberto García Urbano De apenas 19 años Exterminio Exterminio La primera semana De octubre Finalizando Su gobierno Rómulo Betancur Decidió cerrar Gestión Dándole un golpe Estado de la Constitución Deben acordarse Los más De cierta edad No estoy hablando Por aquí Ordenó Allanar La inmunidad Parlamentaria De diputados No, no Allanaron La inmunidad Parlamentaria No, no, no No, no Él metió preso Se lo llevaron preso De ahí del Congreso A diputados Y senadores Constitucionalmente electos No allanaron La inmunidad Parlamentaria De nadie Gobernando Mira la niña Nueve añitos Una foto De cuando estaba Pequeña Asesinada Muerta De una señora Este es Lo que uno puede decir Los recortes De periódicos De la época Ocho muertes Por disturbios En área Metropolitana Noche Y vienen ahora Con sus cuentos En Venezuela En Venezuela Vienen ellos Hablarnos ahora Porque ahora Andan en una campaña ¿No? Una campaña Los niños En Venezuela Que están detenidos Esa película La vimos Y se la voy a contar Ahora Y andan buscando La impunidad Y andan buscando La impunidad Me explico Para seguir usando Niños más adelante Porque no son Los hijos de ellos Son los hijos Del pueblo Que engañan Y manipulan La burguesía Pues los ricos De este país Es una batalla Histórica Que nosotros Estamos dando Y es una batalla Bueno No sé cuánto tiempo Nos llevará No tengo idea Cuánto tiempo Lo que si esperamos Es que a las nuevas generaciones Nosotros le entreguemos Una patria Libre Soberana Y en paz Y en paz Por eso Nos solidarizamos Con el pueblo palestino Con el pueblo del Líbano Nuestro cariño Y nuestro respeto Para sus Los hermanos Y hermanas Que están allá Siendo asediados Y asesinados Por el régimen De terroristas Que gobierna Israel Eso es un territorio Hecho a la medida Del imperialismo Para cumplir Con los intereses Del imperialismo En la zona Y la gobierna Pues un Fascista De los más grandes Que haya existido Yo no No tengo Referencia De Hitler Vamos a llamar Más allá De lo que uno lee Pero pareciera Que Hitler Era un niño De pecho Comparado Con este tipo Ya El régimen Como tal Pues Como tal Pero bueno Esas son las batallas Que tenemos que seguir dando Por eso En Venezuela Nosotros no podemos permitir Que llegue el fascismo Por ningún lado Que nos digan Lo que les da la gana Que inventen Lo que quieran No vamos a caer En chantaje A nadie Aquí No vamos a caer No vamos a caer en el chantaje De nadie Numeral no es guerra Es Genocidio Numeral no es guerra Es Genocidio Miren Vi por ahí Una declaración Del presidente Petro Que le estaban dando Un golpe de estado Que hacer Lo primero Es apoyar a Petro Eso es lo primero Eso es lo primero Pero Pero da tristeza La ingenuidad La ingenuidad De pensar Que él estaba gobernando De pensar Que él podía gobernar Colombia Que el narco Paramilitarismo Le iba a dejar Gobernar Colombia Que le iban Le iban a entregar Ese país A un presidente Como él No No ha podido No ha podido Gobernar Ni un día Yo dije No puedo repetir Eso aquí No puedo repetirlo Pero La ingenuidad Porque Nosotros estaremos A favor de Petro Siempre Sin doble Costura No, no No, no, no Entre Petro Y Duque Yo no tengo nada Que escoger Está claro Que voy a apoyar a Petro Entre Petro Y Uribe Por Dios Ojalá Estas cosas Le sirven para entender Que contra Venezuela Hay un golpe de estado Lo que pasa es que aquí Está como Como que la cosa distinta Para los que nos quieren Da golpe de estado Está como distinta Ojalá entendieran Que contra Venezuela Lo que trataron de hacer El 28 de julio Fue un golpe de estado Lo entendieran En Colombia Y en Brasil Y se dieran cuenta Lo que Veraderamente Cuáles eran Las intenciones De lo que estaban Planteando aquí Porque Yo se lo dije A los jóvenes El problema No es ser pendejo Sino ejercer Porque uno Uno puede Ser buena gente Tranquilo Pero no Tú no vas a ver Lo que te están haciendo Tú no vas a ver Lo que le están haciendo Al vecino Y que te están Utilizando a ti Para hacerle Lo que le están haciendo Al vecino A Venezuela Jamás La usarán Para hacerle daño A Colombia Jamás La usarán Para hacerle daño A Colombia Para hacerle daño A Brasil Nunca Permitiremos eso Entonces Que los gringos Tienen métodos Oyeron Los gringos Tienen métodos Más nada Los gringos Tienen métodos Presionan Aprieta Aprieta El mejor antídoto Contra los gringos ¿Sabes cuál es? No tener rabo de paja Si usted no tiene rabo de paja No lo aprietan Por ningún lado No tiene nada que temer Que ellos lancen Lo que quieran Pero usted no tiene rabo de paja Es el mejor antídoto Contra los gringos Cuando Chávez Decidió El camino Que nosotros íbamos a llevar Íbamos a recorrer Lo hizo Consciente De lo que le podía ocurrir Pero lo hizo Además cargado de moral Sin rabo de paja Por eso Lo nuestro Es un proyecto Histórico Es un proyecto de país No un proyecto personal Lo nuestro Es un proyecto de país Contemplado en nuestra constitución Pero además También contemplado En nuestro pueblo ¿Ves? Que es el que hace posible esto Que cuando usted tiene rabo de paja Le dice Cállese No diga nada O diga tal cosa O diga tal cosa Nosotros no nos pueden decir nada de eso Al presidente Maduro No lo pueden llamar para decirle Mira Maduro Necesitamos que digas Deje esta declaración Que tu canciller Diga tal cosa Diga tal cosa La política Exterior de Venezuela La lleva el presidente De la república Bolivariana De Venezuela No la dirigen del imperio Por eso nos atacan Pero también por eso Nosotros resistimos Y nos cargamos El espíritu De estos hombres y mujeres Que lucharon toda su vida Sin nada Yo le contaba A los jóvenes Le dije No es que el que se iba Para la guerrilla Le decían Ah bienvenido Aquí tiene su fusil Su uniforme Su bota Su fusil Su uniforme Su bota Y Luis Se iba Como dice uno En pelo yo En pelo A dar lo único que tenía Su vida Más nada Más nada Numeral No es guerra Es ¡Hemos sido!